Dicen que su hijo dice que yo me voy a sus gallinas. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Para la cara! Ah, o sea que sí es cierto. Sí, es cierto. ¡Para la cara! Ya viste. No, tampoco. A mí no me gusta hacer eso. Bien, es cierto. Yo no soy marero tampoco. No hombre, es que no se trata de ser marero, porque el marero sabes a qué se dedica. Pero aquí está diciendo que te robaste las gallinas. Es que mire, pues ayer, viene a venir este traje porque ayer aquel le fue a decir de que este se está robando las cosas de aquí. Es gallina. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Hombre, eso no es cierto. Eso no es cierto. La verdad es que no es cierto. Porque nunca le había oído ningún maíz de su casa. ¿Y quién fue el que se entró entonces cuando nosotros estábamos durmiendo allá, que me dejó el viejito? Este, vos, mejor, ¿qué? Le dije yo. ¿Tenés tortilla, mamá? Ah, bien, le dije yo. Él ya había comido. Pero él, aunque sea tortilla fría, él se me pedía. Entonces yo me levanté cuando me dijo, vos, mejor, ¿qué? Todavía estaba mi fina mamá aquí. Ella estaba durmiendo en el corredor. Ella le habían destapado la cara. Ella, ahí se quedaba en el corredor. Y entonces me dice ella. Era como las doce de la noche. Vos, mejor, ¿qué? Le dije yo. No tenés tortilla, que se veía fría. Pa' la cara, le dije yo, tiene hambre. Pues le dije, sí. Y me levanté yo a sacarle una tortilla fría. Mira, y vine a sacar agua. Entonces, cuando yo me fui a traerle su tortilla, él se puso su carajo. Ajá. Y me dice, mija, mejor, ¿qué? Le dije yo. Tú me las cien veces me tratas, vos. Nosotros nos discutimos, pero al ratito nosotros nos contentamos. Entonces me dice él, mija, mejor, ¿qué? Le dije. Bueno, ya se levantó su mamá. No, le dije yo, ¿por qué? Le dije. Ya están abiertas las puertas, mija. Ya estaba abierta la puerta así, mija. Y es que con candado se queda allá. Ya estaba abierta la cocina. Se llevaron todos mis trastes. Se llevaron un costal de maíz. Para la cara, y usted a mí me echa la culpa, entonces. Sí, usted es. ¿Ah? Usted es. Para la cara, usted. Es cierto, vos, porque un día cuando... Mi mamá estaba durmiendo allá, dice que vos entraste de noche y ya estabas acurrucado, dice. ¿Dónde vine yo? No, como mi mamá te vio diciendo, ¿dónde me vino? Yo no, yo no soy de esos. Mi mamá iba a zampar tu leñazo, pero mi hermano le quitó. Dime, dice, Rolando. No, mamá, me rote por detrás. Yo no soy de esos. No soy de esos. No soy de esos, compadre. Y allá le iba. No son mentiras. La otra vez, que como él allá vive, mamá. Y de aquí, doña Esperanza. Vivía. También le fue a jalar las gallinas que tenía, doña Esperanza también. Este fue mi mamá. Y después ella, hasta trajo ella a la policía para decir que yo, que yo me robaba las gallinas. Fíjese que yo, en veces, yo me voy a lavar ajeno. Yo como le digo yo a mi hijo, yo me voy a lavar ajeno. No me dan pistas, pero me dan gallinas. Ese día tenían un pollo así. Que me lo trajo las muchachas que trabajaban. Pero yo no soy. Vigila vos, ya que vos me dijiste ayer. De que vos estás aquí con tu mamá. Vale, entonces vigila y me vas a contar. Porque ahorita no le vas a hacer los trabajos. Ah, pero es que mira, por eso fue antes. Cuando mi mamá te iba a zambar tu leñazo allá adentro. Estabas acurrucado. Cuando mi hermano le quitó el leño por detrás a mi mamá. Ahí, déjelo. Vos, hombre. Sí. Es terrible. Tampoco. A mí no me da risa vos. Mamá, déjelo. Yo voy a platicar. ¿Cómo pudo con los trastes y el quintal de maíz? Digo yo. ¿Cuántos viajes te echaste? Vos, hombre. Los vino tres, hermano. Sí. Yo a esta señora la conozco de... ...que rato cuando vinieron a vivir aquí ustedes. Es que yo no puedo salir aquí porque te dije. Porque me controlan que yo salgo. Pues sí. ¿Pero quién es? Sí, ella controla el viejo. Pues eso es lo que debería averiguar quién es. Lo que dice aquel que Chepenacci de allá controla cuando usted sale. Ajá. Vos, hombre. Sí. Vos también cállate. Vos, talera. Yo le digo a su hijo que tenga cuidado porque... Si no, ya ya lo va a estar piropeando a su muera. Mira ese cerote, pues. Vos comés mierda, mejor. Vos cerote. Vos no digas qué putas hablar, vos. Si ya lo está haciendo nada que lo está piropeando. ¿Ya viste? Ajá. Ajá. No ayer. Cuando fuimos a grabar allá donde doña Chentilla le estabas tirando beso a mi mujer. Qué pedo. Ay, ya viste. Ay, ya viste. Pregúntale a ella, sí. Si quieres. ¿Cómo estaba tirando beso de verdad, pues? No. Venga. Ahí estaba Titi. Ahí estaba Titi. Ahí estaba Titi y sentada a la persona. La guerra. A mi mujer, mamá, es porque para la verga vos no te gustaría vos que yo le sirva a tu mujer. Es cierto, no lo dije yo, pues. Solamente que le... Solamente que le pirupies al novio porque novia no tiene. La guerra. Y cómo le tiraba besos, pues? Cuando bajamos a grabar en el carro y se sentaba a la par de Titi y empezó a tirar besos. Y él escuchó y dijo que le está tirando besos, sí. Déjalo, mañana voy a platicar con él. Dijo sí. Vaya. Entonces por eso era problema. Yo no le estaba tirando besos tampoco. Ahora. Yo se lo estaba haciendo... Pero ahí. Allí. Pero yo se lo estaba tirando, pero para allá. Para allá. ¿Y dónde estaba ella? Allí estaba parada la par de Titi. No, no. A Chico Sut se lo estaba tirando besos. Ahí no había nadie. Y como Chep no, Chep vio que este no le dice nada al hermano. De plano. Eso le dije yo ayer a él. Usted no le dice nada al hermano, por eso él piensa eso. Ah, que no le dice nada. Para la verdad. No te gustaría que yo... No lo estoy haciendo, te estoy diciendo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Esperate. Esperate, vamos. ¿Quién le tiró besos? Él empezó a tirar besos. ¿Y cómo le hacía? Así, hasta él la escuchaba. ¿Y vos aquí le tirabas besos? Para allá. Chicosú. Chicosú. Chicosú no estaba allí. Pero él no andaba. No. No andaba allí. No, no. El cerote que me dio el agua. Ahí anda el agua. Pero mira el agua. Ahí es Doña Chentilla. Venís vos. Vos chicos venís. No hombre, es Doña Chentilla. No hombre, es Doña Chentilla. Titi. Él no estaba allí. Ahí es Doña Chentilla. Ahí es Doña Chentilla fue. ¿Ya viste? No fue allá. Ya para allá. Entonces, bueno que nosotros fuimos a grabar. Sí, nosotros nos fuimos a grabar. Sí, nosotros nos fuimos a grabar. Yo pensé que vayan a hacer. No, allá no. Te estoy diciendo es Doña Chentilla. Te estoy diciendo allá. Pero no digas cosas que no somos. Es que yo te estoy diciendo la verdad. Vos noche, a respetar a mi mujer. Vos no te va a gustar que vaya ahí con tu mujer. Yo le voy a silbar. No, tampoco. Vos no me gusta. Vaya. Pero yo no te voy a decir nada malo. Pero ella asegura que sí, mira. Ella me está diciendo que sí. Porque yo escuché a quien estaba silbando. Le dije, el de Rojo me dijo. El de Rojo. El de Rojo. Ayer andaba de Rojo. Ayer andaba de Rojo. Ya ves. Y hoy otra vez. Y hoy otra vez. Entonces, otra vez. Otra vez le vas a tirar besos. Le vas a tirar besos ahorita entonces. ¿Tirarle a él mejor? Agarrar al suave porque ayer andaba de Rojo. Porque yo le dije ¿quién de los dos? Le dije yo. El de azul y el de Rojo. Le dije, el de Rojo me dijo. No sé cómo le dice usted ese. Me dijo. No sé cómo se llama su nombre. Me dijo. Ah bueno. Le dije entonces yo mañana voy a hablar con él. Entonces le dije. ¿Vos ayer lo estás reclamando entonces? Sí. Respeta a mi mujer. No te va a cuadrar que yo vaya con tu mujer. Te huevea las gallinas libres. Te quiere huevear tu mujer. Haz la huevea. Vos también. Callate mejor. Las gallinas. Porque yo te he arreglado mi problema. Vaya arregla primero el del maíz. Señora el del maíz. ¿Se lo robó él o no? Después le arregló y le dijo el problema. Él fue. Él fue. Él fue. A la cara usted. Él fue. Usted se robó mis gallinas. Se robó mi maíz. Se robó mis trajes. Y lo que pasa es que Che Penoche sí es cierto. A Titi, doña Esperanza. Dice va. Que le robó una gallina y un gallo. El gallo la paché. Después vino a decirme aquí que yo le he robado todas las gallinas. Mira Che Penoche. Ante la luz de Dios que. Aquí se está hablando. De nada que están libres. Lo que las personas dueñas de sus animales están hablando. No que uno solamente. Porque la misma doña Esperanza. Y mismo Titi te ha dicho mejor que te quede eso. Porque si no dijo yo te lo puedo golpear dijo. Si. Y va la otra vez te acuerdas? Sería en el cumpleaños de la María. También doña Esperanza. Llegó doña Esperanza. Llegó la Araceli a decirte igual. Igual le dijeron. Te hiciste ese loco. Ahora aquí el maíz viejo. No mira que ya no tiene. Yo sé que no me huevea nada. El marido ya no puede trabajar pues. No debería. Yo sé que no me huevea nada. Y no me pegue ese rote. Yo no te estoy pegando. Bueno. Es que este siempre se hace para atrás. Huevea las cosas. Y después dice que no. La verdad es que. ¿Cómo se llama su mamá? Doña Marta. No la conoces desde que vino aquí. Mira Fede dice. Ya lo conoce a Añales. Y todavía me están preguntando. No la conoce. La conoce a Añales. Es cierto. Doña Marta. Mira. Yo no soy el que le vine a huevear su maíz. Ni las gallinas tampoco. Y entonces quién fue. Bueno entonces. Vigilen. Quien es. Usted fue. Usted fue. Y ahorita ya no tiene. No. No. Ahí estaba escondido. Ahí ve. Ahí tenía yo una mesa. Ahí en el corredor. Usted estaba escondido ahí. No. Yo no. Estaba acurrucado ahí. Para que no lo vieran. Yo no soy. Yo no soy de esos. Yo no soy de esos. Así se lo digo. Yo no soy de esos. Porque la verdad. Que robándole a la pobre gente ahí. Si somos pobres nosotros también. ¿Sabes qué es lo que me dijo ayer? Si somos pobres nosotros también. Vio una gallina peluca. Que anda aquí. Ups. Ya tiene otra gallina peluca. Tu vas a comer mierda. Lo que acaba de pasar por ahí. Si ajá. Esa me estaba diciendo. Que se lo va a venir a traer en cualquier rato. Y la otra vez. Ella misma dijo. Que te iba a machetear. Pero ya no quiso hacerlo. Ajá. Creo que mi hermano. Dice que le quito el machete por acá. Cuando él estaba allá. Corruptado. ¿O no es cierto? Ajá. Es cierto. Es cierto. Todo. Todo. Todo para mí. Ya está bueno hombre. Si usted. Si usted lo piensa así. Está bueno. Pero la verdad lo sabe Dios. No yo. Lo saben. Tres personas. Pero usted. Dios. Vos. Vos. Vos también. Entonces. En cuanto lo puedes comer. Mrr. Jуется. No lo vas a comer cruda. ¿En cuanto lo viste a vender? Z Es que eso no es de ahoritaひ. ¿Hace cuánto tiempo? Vamos, hay que aclarar también eso, ¿hace cuánto tiempo fue. Ya tiene como unos 5 años. Hace como 5 años Pero a mi no se me olvida eso No porque le dio con la gallina Lo que uno le hace nunca se olvida, el que lo hace si El que lo hace si, ya se le olvidó A mi jamás se me olvidan las cosas A mi tampoco El que lo hace a ese no se le olvida El que no lo ha hecho a ese No se le olvida Yo cuando agarro una cosa es porque de verdad es mío No es de otra persona El único que agarra aquí es de él es el chico sutil Allá anda la gallina Ya me maliaste Elmer, allá anda la gallina La peluquita No, ahí anda otra peluquita No hombre ahí está la peluca, esa es la peluca Esa es el chepinocho que te vas a llevar O la otra Me vas a sacar de ondas hombre No hombre, la verdad es que no Este se lleva todo Usted cree que no se lleva el perrito Bueno La guerra vos Gracias 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 Gracias